Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 9 de noviembre recordamos que en la iglesia se celebra La dedicación de la Basílica de Letrán Basílica significa Casa del Rey En la iglesia católica se le da el nombre de Basílica a ciertos templos más famosos que los demás Solamente se puede llamar Basílica aquellos templos a los cuales el sumo pontífice Les concede ese honor especial En cada país hay algunos La primera Basílica que hubo en la religión católica fue la de Letrán Cuya consagración celebramos en este día Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre Letrán, el emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano Que concedió a los cristianos el permiso para construir templos Le regaló al sumo pontífice el Palacio Basílica de Letrán Que el Papa San Silvestre convirtió en templo Y consagró el 9 de noviembre del año 324 Esta es la catedral del Papa Y la más antigua de todas las Basílicas de la Iglesia Católica En su frontis tiene esta leyenda Madre y cabeza de toda la Iglesia De la ciudad y del mundo Se le llama Basílica del Divino Salvador Porque cuando fue nuevamente consagrada En el año 787 Una imagen del Divino Salvador Al ser golpeada por un judío Derramó sangre En recuerdo de ese hecho Se le puso ese nuevo nombre Se llama también Basílica de San Juan de Letrán Porque tiene dos capillas dedicadas Una a Juan el Bautista Y otra a Juan Evangelista Era atendida por los sacerdotes de la parroquia de San Juan Durante mil años Desde el año 324 Hasta el 1400 La casa contigua a la Basílica Y que se llamó Palacio de Letrán Fue residencia de los Pontífices La Basílica de Letrán Ha sido sumamente venerada Durante muchos siglos Y aunque ha sido destruida Por varios incendios Ha sido reconstruida de nuevo Y la reconstrucción actual Es muy hermosa San Agustín recomienda Cuando recordamos la consagración de un templo Pensemos en aquello que dijo San Pablo Cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo Ojalá conservemos nuestra alma bella y limpia Como le agrada a Dios Que sean sus templos santos Así vivirá contento el Espíritu Santo En nuestra alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!